¡Hola, hola! En el video de hoy les estaré compartiendo varias ideas para decorar nuestra cocina en esta temporada navideña. Verán que son ideas súper fáciles de hacer, rápidas, algunos las puede resultar económicas, así que espero que puedan acompañarme durante todo este vídeo para que conozcan las ideas que quiero mostrarles y las cosas que estaré utilizando para poder decorar mi cocina en esta navidad 2020. Para esta primera idea vamos a realizar un letrero de esos tan típicos que se suelen colocar en las cocinas, pero este en versión navideña, así que para hacerlo yo voy a estar utilizando esta tabla de madera, esta pertenecía a esta mesa que les mostré en un vídeo pasado cómo hacer, cuyo tutorial pueden encontrar visitando vídeos basados. En caso de que ustedes no puedan conseguir madera, recuerden que pueden sustituirla por cartón o cualquier otro elemento que les funcione como base. También voy a estar ocupando este letrero de madera, este lo compré en la tienda de un dólar, aunque vuelvo y les repito, si ustedes no pueden conseguir este tipo de elementos simplemente ocupen un poquito de cartón, dibujen la frase o palabra que quieran representar y les funciona de la misma manera. Ocuparé también elementos decorativos como follaje navideño y tal, y por supuesto pegamento. Voy a iniciar trabajando con lo que es el letrero y lo que voy a hacer con este es simplemente dividir las palabras en tres. Para hacerlo me ayudo primero de un marcador para saber dónde deberé cortar luego para poder desunirlas. Ya que he separado las piezas del letrero, pues lo siguiente que voy a hacer es pintarlas. Para pintarlas voy a ocupar pintura acrílica roja en acabado brillante. Ya que el primer color de la pintura ha sacado, voy a matizar un poco con esta pintura acrílica negra. Será algo así muy 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 sutil, ya que solamente quiero lograr que este letrero no se vea tan nuevo o bien pintado. Y una vez que ya tengo todas mis letras listas, voy a tomar la pieza de madera. Tal como pueden ver, a esta ya le he colocado en la parte trasera un par de colgadores. Y simplemente voy a acomodar sobre ella las letras de esta manera. Y ya para dar la terminación voy a agregar un poco de follaje navideño y voy a complementar esto con este aplique de metal de una poinsettia. Y finalmente es de esta manera como quedará nuestro letrero, así que este está listo para colgarse o lucir donde sea que queramos ponerlo. Música 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 Para nuestra idea número 2 vamos a crear un bowl con pedestal. Y este lo vamos a hacer a partir de un platón hondo, así como este. Este lo compré en la tienda de Walmart y es en color green sage o verde sabia. Ocuparemos también algún elemento que nos sirva como base, que en este caso será este vaso de cristal. Este lo compré en la tienda de un dólar. Pero como este vaso no es del mismo color del plato que voy a estar utilizando, pues en este caso sí me toca ocupar pintura. Y finalmente ocuparemos pegamento. Lo primero que voy a hacer es pintar el vaso, pero antes de hacerlo voy a limpiarlo muy bien con un poco de alcohol. Ya que tengo mi vaso limpio, entonces voy a proceder a pintarlo. Pero esto lo voy a hacer por la parte de adentro. Para que tengan una idea, para lograr el mismo tono de pintura que tiene el plato, lo que hice fue mezclar pintura acrílica en acabado mate de la Choc en color moss o musgo, con esta otra pintura de acabado satinado, cuyo color es Atlantis. Y ya de vuelta por aquí, es de esta manera como ha quedado el vaso luego de que la pintura secó. Esta la dejé secar por dos días completos. Tal como pueden ver, luce muy muy similar al color del plato. Y lo que más me gusta es que al haberla pintado por dentro y no por fuera, el brillo del cristal ayuda a que éste tenga una terminación más bonita y más elegante. Entonces ya con ambas piezas listas, solo debemos unirlas una con la otra de esta manera. Para hacer esto recuerden utilizar un pegamento que sea muy fuerte. Sobre todo si utilizan estos mismos elementos que estoy utilizando yo, porque tanto el plato como el vaso son pesados. También tengan pendiente de colocar el pedestal o la base lo más centrada al plato posible, para que de esta manera cuando estén utilizando su plato, esta no vaya a caerse al colocar más peso de un lado que del otro. Y luego de haber pegado ambas piezas, la vamos a dejar secar muy bien el tiempo que indica el tipo de pegamento utilizado. Y luego de esto, nuestra pieza estará listo para decorar nuestra cocina o cualquier otra parte de la casa. Y luego de esto, nuestra pieza está listo para decorar nuestra cocina. Para el siguiente día vamos a crear una bandeja de dos niveles o un stand, como ustedes quieran llamarles. En este caso yo voy a estar utilizando un par de tablas redondas de madera. Ambas ya las tenía aquí en la casa. Esta por ejemplo la tengo desde hace ya varios años. La compré en la tienda de Ross por $8.99. Y esta otra se las mostré en el video de la decoración de la cocina para el otoño. Esta la hice a partir de una pieza de madera redonda que compré en la tienda de Lowe's. Y simplemente la barnicé. También voy a utilizar este juego de gomas protectoras de las que se utilizan para colocar en las patitas de las sillas. Y como base, un porta velas de cristal. Iniciaré colocando las patitas al soporte de la madera más grande de esta manera. Luego de haber pegado las patitas, esto lo voy a reservar un momento. Y trabajaré con la pieza del tope. Sobre ella voy a pegar el porta velas lo más centrado al centro posible. En este caso, como estoy utilizando silicona para unir ambas piezas, lo que voy a hacer es colocar una cantidad considerable para de esta manera reforzar la unión entre ambas piezas o elementos y evitar que esto vaya a despegarse o caerse al momento de estar utilizándola. Ahora simplemente voy a unir ambas piezas entre sí por la base. Y eso sería todo. ¿Se fijaron qué fácil de hacer es esto? Y lo mejor es que si no tienen piezas de madera así como estas, pueden utilizar platos, utilizar bandejas o incluso cartón. ¡Gracias! 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 Para esta cuartidad vamos a estar realizando un letrerito muy navideño. Y para hacerlo yo voy a estar reutilizando esta pieza que les mostré cómo hacer en el video decoraciones otoñales. También voy a ocupar esta bandeja que hice para colocar los sabores de la cocina y que quizás alguno hayan visto si llegaron a ver ese video. Así que voy a estar fusionando estas dos piezas. A esta solo le voy a retirar el soporte ya que es lo que usaré para este video. Y esta otra solo le he retirado los soportes o agarraderas que tenía anteriormente. También voy a retirar la parte del fondo, pero esta solamente para poder pintar un letrero ya que sí la voy a utilizar. En primera instancia para hacer el letrero tenía la idea de utilizar este crellón que compré en la antena de un dólar y el cual tiene un borrador que como la madera ya está teñida me permitía borrarlo y que las letras quedaran así como que se están desgastando de la madera. Pero luego de haber terminado noté que no se percibía bien porque todo quedaba del mismo tono, así que ya al final lo que hice fue colocarle un poco de pintura acrílica en blanco aperlado. Y el resultado lo van a ver más adelante pues lo hice después de haber grabado todo esto. Así que luego de pintar el letrero lo que hice fue unir la pieza de regreso a su lugar y decorarla con un poco de follaje de motivo navideño y cinta decorativa. Y ya finalmente uní esa pieza a la base y es de esta manera como quedó esta preciosidad del letrerito. ¡Suscríbete al canal! Esta siguiente idea más que ser una decoración navideña en sí es una respuesta a todos aquellos que me han estado preguntando sobre qué yo hice con la madera del árbol que se cayó del patio. Lamentablemente tengo que informarles que no pude rescatar prácticamente nada de la madera porque el tronco ya estaba muy podrido y dañado por dentro y esa fue una de las razones por la que él se cayó. Pero ya buscando y buscando solamente pude recuperar este pedacito de madera que están viendo acá. Y este pienso utilizarlo para hacer un stand o un soporte o base para poder colocar los jabones de la cocina. Esta como pueden notar está totalmente rústica. Se le nota aún la marca de la sierra con la cual la cortaron. Y como ven, esta ni siquiera está el círculo completo, sino que tiene esta marca por acá. Así que solamente la he lijado un poquito y le he colocado aceite de coco. Y a esto simplemente le voy a poner un par de patitas que me sirvan también como soporte. Y para hacerlas voy a estar utilizando estas piezas de madera. Estas vienen en un jueguito de madera que se consigue en la tienda del dólar o en Walmart en el área de juegos. De estos voy a estar utilizando ocho, ya que los voy a estar uniendo de dos en dos de esta manera. Y luego los voy a pegar a la base de madera. Y eso sería absolutamente todo. Ya de esta manera, así tan sencillo, logramos crear una base que no solamente nos va a dar ese toque orgánico y rústico a nuestra cocina. O nuestro baño también que lo pueden utilizar allí. Sino que también nos va a ser funcional. Porque por ejemplo en mi caso, tal como dije ya, pienso utilizarlo para colocar sobre él los jabones de mi cocina. Y esa última idea es sin duda la que más me ha gustado. Y en ella vamos a estar restaurando frascos. Así que ustedes pueden reciclar frascos o recuperar algún frasco que tenga ya desde ese tiempo. O que hayan comprado recientemente pero que no les guste del todo como se ve. Y hablando de eso, voy a iniciar con este frasco. Este, algunos recordarán que lo mostré en el video de compras de decoraciones para la cocina. Allí les dije que quería hacer algo con la tapa ya que no estaba muy satisfecha con ella. Así que para disimular la tapa, lo que hice fue comprar este juego de tiradores para puertas y gabinetes. Así que voy a tomar uno de esos tiradores y lo voy a pegar justo al centro de la tapa. Y miren el cambio que ha dado el frasco simplemente adicionándole este pequeño tirador. Pero para hacerlo ya un poco más decorativo, voy a estar decorando la parte de la tapa un poquito más. Así que voy a ocupar un poco de cinta decorativa. También voy a agregarle un poco de follaje navideño. Bueno, y es de esta manera como ha quedado. Cuando hagan esto o si piensan recrear esto, tengan en cuenta de no pegar las decoraciones entre la tapa y el frasco para que de esta manera les sea más fácil poder abrir la tapa y cerrarla sin llegar a dañar la decoración. ¡Gracias! A continuación vamos a decorar una botella. Esta botella la compré en la tienda de un dólar. Son esas típicas botellas que se utilizan para colocar aceite o vinagre. Y a mí me gustó muchísimo el diseño que tiene. Pero como pueden notar, lo que no me dejó muy contenta es el tema de la tapa. Ya que esta simplemente tiene un corcho súper pequeñito. O sea, les resta lujo a la forma que tiene la botella. Así que para solucionar esto, voy a estar utilizando el otro tirador. Y este lo voy a unir al corcho de la siguiente manera. Les recomiendo si llegan a hacer eso, de ocupar un pegamento que no sea tóxico. Sobre todo si este tipo de botellas lo piensan utilizar para manipular algún alimento. Ya para decorar un poco más la botella, voy a estar utilizando una tira de esta malla decorativa. Y esta simplemente voy a pegarla un poco en la boca de arriba. Y otro poquito en la zona de abajo. Y así de simple ya le hemos dado un ligero cambio a esta preciosa botella. En este otro caso, tengo estos recipientes que conseguí en la tienda de un dólar. Estos son de plástico. Y son de esos que vienen para ser colocados uno sobre el otro. Y así aprovechar el espacio. Estos como pueden notar, ya vienen decorados con un tema navideño. Pero, como siempre hay un pero. Pero, lo que me desagrada un poquito es el tema de la tapa. Sobre todo porque es muy difícil de abrirlas. Así que lo que voy a hacer, como compré tres, dividirlo en par. Entonces, para resolver el tema de la tapa, en este caso voy a ocupar la tapita de este frasco de vela. Así que simplemente voy a retirarle la tapa a la vela. La vela la voy a reservar. Y a esta tapa le voy a retirar el plástico que trae para que pueda cerrar a presión. Ya esta pieza resultante la voy a pegar justo sobre la tapa original del frasco de esta manera. Y ya, simplemente con esto ya pueden notar como la pieza ha dado un cambio total. Incluso cualquiera diría que ni siquiera son plásticas. Pero voy a decorar esto un poquitito más. Ya saben, yo siempre de exagerada. Y le voy a colocar un poco de cinta navideña en rojo. También para poder cubrir un poquito lo que es la unión de ambas piezas. No es que se nota mucho, pero para tratar de disimularlo aún más. Y también puedo colocarle, no sé si dejarle o no, un poco de follaje verde navideño. Para que no sea todo como que tan rojo y colorido. Y de esta manera como nos ha quedado. Y de esta manera como nos ha quedado. Y hasta aquí las ideas por este video. Déjenme saber como siempre opiniones, sugerencias en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificación si aún no lo hacen. Para que de esta manera estemos en contacto y ustedes al día con las nuevas publicaciones. Y síganme por mis redes sociales donde les estaré compartiendo más fotitos de este y otros proyectos que he estado haciendo en la casa. Y ya solo me queda agradecerles el haberme acompañado hasta el final. Y deseando volver a encontrarnos en la próxima. Adiós.